Música Calcio Este calcio se escribe con la suya durante miles de años por las mientas de basal y se deposita en hueco vacío Este calcio Este calcio Este calcio Este calcio Hace 10 años y tal vez en 10 años podíamos haber estado más adelantados sin embargo no es fácil trabajar en esto no ha sido fácil perdón que los ponga de frente al sol pero bueno, no nos queda otro Acá nos daban 3 razones de por qué no hacer turismo La minería de Agatasiamatitas es una minería que trabaja para la exportación hacia fuera Nosotros estamos vendiendo aquí a más de 40 países alrededor del mundo y ni el 0,5% de lo que se produce queda en Uruguay el uruguayo no lo consume no es un producto para el consumo nacional es un producto de exportación Es como la carne La carne mejor se va Lo paso un poquito con eso ahora le voy a contar eso también Entonces cuando nosotros vinimos a trabajar con turismo acá lo que sucedió es que ellos nos daban 3 razones de por qué no trabajar con turismo Una, esto es una actividad de riesgo Acá la mina está en pleno funcionamiento Hay detonación, hay maquinaria Ahora después les vamos a hacer firmar un certificadito de detención con todo el país Vamos a preguntar Esto es Kinof mil o turismo Música Quienes destacar el trabajo de los arreglos también que hicieron un trabajo magnífico y miren que belleza es partida del corazón. Música Se mueren los chingos a su pierna. Sí. ¿Mueren? ¿Sí? ¿Apare? Se les va a tener un rollo. ¿No qué usamos? Bueno, vos tenés un rollo, ¿no? Ah, sí. No tenés tantas pellas y chingos. No. Así que es como un privilegio terminado. No lo puedo. Concentración de calce, calce dormida. Y la amatista es magnética. Cuanto más oscura sea, más consultación de hierro tiene. ¿Vamos? Un artesano, un amigo, lo destaco porque es literático. Con el exceso de basaltas o de piedra. Tacharraboyes. 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 Gracias.